hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de este hermosísimo canal y antes de que me funen otra vez de nuevo ya estoy quemando ese chiste pues les quiero decir de que por este vídeo no voy a hacer el tipo estilo machínima que venía usando en los vídeos anteriores y si se preguntan por qué pues está mamadona la intro que hice sin embargo quiero ver cómo es el recibimiento para ver si hago si sigo haciendo machínimas y con la intro justamente directamente al vídeo con suerte de la mente dentro bueno creo que ya tengo nada más que decir es más que me siento muy orgulloso por haber solucionado bueno pues haber formado parte de la solución del misterio de la calavera y yo pude ser tu papi de heido 3 de heido 3 pero bueno pues ya creo que no tengo nada más que decir así que vamos a compañero lo dejamos en reserva uplift y en el vídeo anterior dije que era mickey no nos toca aquí es 2 de hecho entonces vamos a arte si una infectora 2 y esta parte me gusta demasiado porque cuestiones el lanza el lanzarrayitos de esparta así que me parece bien me parece aquí de las mejores misiones ok cuando estaba jugando en legendario aquí esto recuerdo que aquí hay una manera de despedroñar esto una partecita así que está chuevere esto no es que está ahí con este tema el tigre ya que tenemos que ir por el cuarto para irnos no 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 me estáis No sé por qué está tan bajo sus FPS, ¿por qué ayer está jugando un rato Haydo Rich en multijugador? Y me diga como a 60 FPS super fluido, y aquí ahora va super dentro, así que no entiendo por qué. Si yo voy a estar usando el mismo motor gráfico que Haydo 3. Bueno aquí es... ¡Dura suerte y muerte, suerte y muerte! ¡Uy! 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 Estuvo potente... Estuvo potente esa partecita. Aquí Vamos en el... Pasito Ok, les decía que se puede speedronear demasiado Ok, ahora aquí tienen pura suerte Y que no explote hay huarto ¡Que no explote hay huarto! ¡Vamos! ¡Roger eso! ¡Soy Oscar Mike! ¡Uy! Aquí no se trata de los espectadores de este equipo ¡Donde está el resto de tu equipo? ¡Choros! ¡No sé! ¡Es demasiado malo! ¡Nos vamos a necesitar todos los hombres que podamos! ¡Hasta la velocidad! ¡Dos ellos un lado y empiece a los primeros objetivos! ¡Que es eso! ¡Esto es el objetivo del objetivo del objetivo de este equipo! ¡No me parece tan difícil! ¡Nosotros estamos jugando de a dos! ¡De todos modos tenemos un grave circuito! ¡No me parece tan difícil! 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 ¡Ahhh! ¡Y si! ¡El capitán es el que muere! ¡No! ¡El coronel! ¡Oh! 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 Con el viejo huarto que no hubiera durado ahí! ¡Pero! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Quítanse! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es muy potente! ¡Ya ahí, por favor! Esta parte de ahí me parece mucho. Ya, ¿qué tenemos que hacer? No, no sé. Simplemente irnos aquí, ¿verdad? Si quieres espidronear, es un malo. ¡Quítense a la torreta, la torreta, idiotas! Bien, ¡let's go, muchachos! ¡Let's go, let's go! ¿Por qué aquí me confundes cuando? ¡Oh, no! ¡Está metido! ¡Está metido! ¡Auch! ¡Está metido! ¡Está metido! ¡Es una vez que se ven, ¿verdad? ¡Oh, sorry! ¡No vienes a verlo ahí! ¡Más Kизak! Ok, aquí está el suerte, no confundiste NOOOOO A ver, a ver qué pasa, aquí nos caemos Tengo curiosidad Qué feo Bueno, speedroneamos esto, no, se puede rapidito Buenardo Ah, Lord, I didn't train to be a pilot Tell me I don't have any more flying to do today So, was that a yes or a no? No Yo creo que por aquí más o menos Jugué en... En A360 No lo recuerdo muy bien Es un poco... Difuso Pasado Pero bueno, por lo menos... Estuvimos tiempo par Así que... Está... Está bueno Hubo cinco minutos, slash Lo hicimos más speedrun Si no nos... Si no nos hubiésemos muerto en esa parte Ya hoy se llegaba... Tiempo par cien por ciento Que me gusta... Que me gusta... Pues fácilmente este novato Jugar de solo No porque... Sea unidad adaptado de mierda Sino porque... Me parece como que... La ambientación... Es la que mejor queda Cuando juegas solo Aquí porque... Pues te sientes solo Estás... En las calles de una bombaza No tienes apoyo No tienes nada No tienes nada Ok... Esto se abre ya como que En la siguiente misión Que es darme herida Abramos esta puerta Tenemos que irnos... Hasta... Aquí... Voy a llevar aquí cinco Ah... Verdad que aquí es la parte Donde hay... Como varios Brutes Y que hay como... Un ingeniero o esto A ver... Siempre he tenido curiosidad aquí A ver que hay... Mmm... Aquí se ve mejor Rentable la escopeta Ah... Aquí hay una terminal creo No... No me he dado cuenta De esta terminal Esperen... Voy a intentar pausar esto Para... Acaso se ve un poco molesto Listo Ahora si a continuar Aquí está donde dice Ir de punto A a punto B Aunque sabes tú Este gameplays Voy a intentar poder enseñar Como... Cosas que he descubierto Como las runas Y... Cosas así Pienso hacer investigación De las runas De Halo 3 OST Pero ya cuando Recuerdes de un canal En inglés que se enfoca Principalmente A cosas de Halo Pues... He dicho Que va a ser un video Respecto a... Pues estas runas De Halo 3 OST Porque ha sido... Un gran misterio Uy... No... Que... No se puede solucionar Como el de... La calavera Yo puedo ser tu papi ¡Ay no! ¡Gira ahora! ¡Aaah! Vamos por aquí Vamos por aquí Porque ahí es... Punto muerto Punto muerto Y eso es lo que me ha gustado De estas misiones Que juegas como en novato Que es mundo abierto Y puedes... Elegir por donde quieres ir Esto es libertad del jugador ¡Ay! Cuidado Tenemos que encargarnos de ese ingeniero Si queremos tener Aunque sea la Mínima oportunidad De bajarnos a sus brutes Voy a intentar a ver si aquí hay puerta Que sea... No... Está cerrado ¡Uy! ¡Uy! ¡Que susto! ¡Uy! ¡Que susto! ¡Que susto! Ok... Hay un bruto Y hay un ingeniero Ok... Debe estar bajadito... Ok... Debe estar bajadito... Ok... No se como voy a hacer esta parte... ¿Por qué? Está el ingeniero... De mi manera... ¡Cuidado de los miembros! ¡Fanjul! ¡Spedir... ¡Spedir! 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 ¡Spedir un! ¡Spedir un! ¡Spedir un! ¡Spedir un! ¡Aaah! RAPIDO AORITE ANTES QUE LLEGUEN AHHHHHH LETS GO DICE QUE POR AQUI HAY UN 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 A TERMINAL POR AQUI CERCA SI, ESCOUCHE A VER SI NO PUEDEMOS PAJAR, BIEN, LETS GO NOS LLEGAMOS ESTO ESCOUMOS A TERMINAR AH QUE ESTA POR AQUI VERDAD, YA ME ACUERDO ME GUSTA MUCHO ESTA MUSIQUITA DE ESTA PARTE OK YA LO PUEDEMOS Y SEGUIMOS PORQUE SI SE VOLVEMOS DE ESTAS TERMINALES EN ESTE SECTOR EN TODO ESTO EEEE BUILO ARQUISINGO O SECTOR CREO QUE ERA 3 NO ME ACUERDO ES LA ÚNICA PARTE EN UN DIVE BRUTE SENTO EEEE ELITES EN TODO EL JUEGO Y ES MÁS NOTORIO ESTO DE DIA PERO SI EMBARGO PUEDES VER QUE HAY UN BRUTE EN UN POZOLE MUERTO Y AQUI ES UN POCO INCONGRUENCIA PERO TAMBIÉN PUEDE TENER SU CIERTA LOGICA YA QUE PUEDES PUEDES EL VIAJE DESDE ESPACIAL EN HALO ES DISTINTO POR EJEMPLO SI TU VIAJAS DE PUNTO A A PUNTO B POR EJEMPLO LA NAVE EL PROFETA DE PESAR VIAJAPO DE LA TIERRA A DELTA HALO ESO SE SIENTE RAPIDO VERDAD PERO EN EL LORD DE HALO ES DURRA COMO UNOS TREZ SEMANAS ESE VIAJO AUNQUE PARA NOSOTROS EL JUGADOR SEA ALGO MUCHO MÁS RAPIDO BUENO ENTONCES RECUERDO QUE TUCO DE IRNOS POR AQUI ESPEREN 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 AY QUE ESTOY HACIENDO AH SI YA ME DI CUENTA TENEMOS QUE IRNOS POR AQUI PARA LLEGAR AQUI LISTO OLVIDER ÁBRETE RAPIIDOOO AGRA OK Si eso esta sonando Deba haber una terminal cerca Y cuando escuchan eso Eso significa que hay una terminal cerca Y por eso yo no se que lo que les digo que escucho un ingeniero se marco vamos a intentar enrollar todo esto tengo miedo muchachos tengo miedo de que por ahí sean los puto si hay cal ay weon si dos son bien headshot se me calentó el rifle muérete ay hunter a a a a ir ¡Waah! ¡Hay un Volter! ¡Uy! ¿Cómo voy a pasar de eso? ¡Waah! ¡Debo de muerte! ¡Ven, acercate! ¡Waah! ¡Waah! ¡No! ¡Está difícil esta parte! ¿Por qué como millones hay? Entonces, ingeniero, necesito bajarme de ingeniero. ¡Waah! ¡Paren de dispararme! ¡Waah! ¡Paren de dispararme! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya no es como! ¡No lo logró! ¡No! ¡Ahhh! ¡Sa munición! ¡Frr! esta parte esta dificil ay no corre 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 por donde? por donde? por donde? corre corre hueon desde que me cago al mieu ui abrite no no me dejo han feito ahhh esta muy dificil que? 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 esté el torronero? no! ya mori! ya mori! en serio que les pasó aquí con la dificultad se pasaron aquí con el grado de dificultad de juego te va a encargar la mayor cantidad de enemigos que se pueda vamos a escapar corre ok, zig zagueo, zig zagueo uaah, cierre uff uff digime por cerca uff ok, ya te vamos a reservar de suministros uy weon, en serio, esta parte esta muy dificil es que carajo, la cantidad de enemigos ok, ya se ente o ariza la verdad es que esta aqui arriba, entonces la verdad es que hay una terminal ah, no, 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 es una terminal perdón, pensé que era una terminal jeje bueno, continuamos aquí toca subir por aquí para llegar ahí entonces, let's go ah, no, es por aquí confundí ok, referencia rich haciamos esto porque ya se esta quedando eso sin energía haremos esto haremos esto con más balitas ay no, jekyll rápido o sea, esto ya, uff en serio esta parte esta difícil ah, creo que esta es la parte de tanque si, esta es la parte de tanque ok, ya esta, esta ya es la parte de Mickey que me confundo entre nombres dos hey, where's the fight at? take a guess, genius y pico, h.\ Oh, oh, oh. Son de arma. ¿Quieres vivir? ¡Vámonos de la calle! Ok, aquí tenemos que dar una ueta para montarnos en él. Espere por mí. A ver si corren. ¡Oh, let's go! ¿Ves eso que quería hacer? ¿Dónde está el tanque? Ahí está el tanque, esperándonos. Como todo buen tanque. Pero la verdad que hay otro tanque, entonces... Dejemos de ese tanque a ellos. ¡Está en él! ¡Ese rato está matando a la derecha! ¡Ah, soy idiota! Pensaba que eran... ...B Covenant. Bien. Y aquí está el tanque. ¡Uy! ¡Espera de tanques! ¡Uy! ¡Uy! ¡Espera que tú puedas cambiar de tanques! ¡Uy! ¡Esta parte está buena! ¡Uy! ¡Quita ese! ¡No! ¡Eta que ya está muerto! ¡Uy! ¡No! ¡Ya morimos! ¡No! 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 ¡Uf! ¡No! ¡Estamos potentes! ¡Uaaa! ¡Muere! ¡No! 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 Ok, punto de control de que no hay más Ahí está el más número de esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, pobres! ¡Bronz! Ok, ya casi comenzamos el desafío de arma de auto Así que por aquí hay más enemigos Más que para aumentar FPS en el momento para hacer algo Ok, creo que es por aquí Ah, por ahí, listo XD Ok, ya vamos a dar la vuelta Ok, ya vamos a dar la vuelta ¿Hay más? Creo que no Ok, para atrás no nos pueden dar ¡Cuper! ¡Sluido a lavar! ¡Loro, lavar! ¡Aúri, let's go! ¡Gao sin cura, es hot! ¡Ready to fire! ¡Fúntale a lavar, comente! ¡Rida, lavar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gao sin cura! ¡Gao sin cura! ¡Gao sin cura! ¡Gao sin cura, es rápido! ¡Gao sin cura, es rápido! ¡Fúntale a lavar! ¡Aúri, es rápido! ¡Los, los, 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 los... ¡Ready, ya! ¡Vamos! 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 ¡Aaaaaah! ¡Más rápido! ¡Uff! ¡Buen Ardo! ¡Buen Ardo! ¡Yeah, let's go! Ahí necesito vidas. ¡Puf! Esta parte estuvo muy, muy, muy buena. ¡Aaah! ¡A inning, FEKY! ¡ breathe here! Lo que me gusta de前 y que... como que el lanzamiento de granadas es distinto... ...al de Tableau III. A ver, deja que quiten los unos acuaditos, esperen nos curamos, y vamos, no, un esquivo, ay weón. Necesitamos un medicino, aquí hay, aquí hay, Headshot, lo que necesitamos es vía, ya con tener vía es el resto está ahí, ¡A cubierto, a cubierto! ¡No! 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 ¡Me mató! ¡Ah! ¡Que es loco! ¡Nada de vida! ¡Nada es nada! ¡Nada de vida! ¡Nada de vida! ¡Nada de vida! ¡Nada de vida! ¡Y ahora tenemos armas y armas en el alto lugar! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Nada de vida! ¡Vamos! ¡Franquito! Y... ¡Nuestramos algo para... ¡Másando! ¡Todos, arraba el cubier! ¡Estoy malo! ¡Malísimo! ¡No hay peguen ni uno! ¡No! ¡Me mató! Ok, estamos... Plasma... ¿Por qué no sabéis no jugar ahorita? ¿Tenemos armas pesadas de ese rey? ¡Negativo! ¡Draje el fuego! ¡Tú intentes borrarlo! ¿Me da cuenta de que cambió el audio... ...el diálogo... ...la comparación de ahorita? ¡No! ¡No! ¡Joder, si hay calle! ¡En serio! ¡Fantom! ¡Todos, encuentren un poco de cubierta! Me gusta escondas series... Ok... ...conozco esto... ¡Uy! ¡Obertura! ¡No! ¡No! La torre está ahí... ...el... 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 ...Fantom... ...esto... ...esta parte está muy difícil... ...en heroico... ...en legendario no me parece tan, tan, tan difícil... Ok, tenemos que esperar aquí para que luego lleguen aquí dos... ...y los emboscamos... Ok, tengo otra mejor idea... Eso está abierto, ¿verdad? ¿Tenemos...? ¿Tenemos aquí...? ¡No! ¡Está abierto! ¡Negativo! Voy a traer a los runners... ...y intentes portarlo... ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡No pensé que había dejado... ...había dejado... ...y ahí... ...y ahí... ¡No! 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 No! ¡Legarlam! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias, suscríbete! Ok, esperamos dos, hacemos la misma jugada ahorita. Ok, es de la torreta afuera. No, me tracé. No, no, en serio, esta porra es un rato. Fue easy. No, en serio, que sea, socorro con el efecto de hoy, este. No, no, en serio, no saben lo frustrado que sí. O sea, es el rato de los que no lo hacen. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡Corre, corre, corre! ¡Otro Phantom! ¡Guau! ¡Ah, conchero! ¡Ay! ¡No! Es de esos flots No de estos Aquí tienen armas todas poderosas ¡Uf! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Uff! 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 Creo que eso es como... ¡Uff! 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 ¡Weki weki! ¡Uff! ¡Uff! ¡Gracias! ¡Loh! ¡Uff! ¡Basas! ¡Weki weki! ¡Uff! 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 ¡I love it! ¡Good work! Dame lo que tengas gron Ven No sé qué tanto puede durar aquí Ven 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!